Que wea tu me violo tanto que me quede dormido hasta navidad que carajo Puta madre tu que paso mientras yo estaba dormido Hola Klay te traje un regalo Carajo M.M. espero que no sea otra araña Es algo mucho mejor Klay Hola Klayito mi amor me extrañaste Pero que carajo, ayuda Espera Klay vuelve Toma tu regalo Gracias Japper ¿Qué? Hola Japper ya me vas a dar mi regalo Que wea Winniez tu no estabas muerto Que wea tu Bueno Winniez ahora yo te daré tu regalo No tu la última vez tu me violaste Que bien Klay andas Winniez Bueno acá estará tu regalo si quieres abrenlo Bueno Ya te reen No 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 creo pero Creo que No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.